Come on, come on, be my baby, come on I'm in love with this shape of you I push and pull like a magnet Uh, ok Ok Hagamos esto por tercera vez Mi nombre es Adrián Karim Conocido como Menma por Surbilan más que nada Pero desde hace un largo año dejé YouTube Y quieren saber que ha pasado todo este año Empecé a ganar dinero que jamás creí ganar Y lo único que hice con él fue... Peda, 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 pedota Pedísimas, pedorras, peda y más peda Bah, nah, no fue tanto peda También fue un concierto llamado EDC aquí en México El primer concierto en mi vida al que he ido, por cierto Disfruté, también tomé, bla, 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 bla También viví una experiencia inolvidable con lo que están a punto de ver De igual forma me tomé una foto con un chingo de Power Rangers Salí de viaje y me subí por primera vez en un avión Visité a mi familia, monté a caballo solito Después fui a Guadalajara Pasé a ver al Team Cilantro Regresé y me recibieron de la mejor manera Me rompieron mi madre Cumplí 19 años Y se podría decir que fueron 12 horas de desmadre increíble Amigos me felicitaron, tomamos, disfrutamos, reímos Muchos murieron y bla, bla, bla No pasó mucho tiempo y seguimos en la fiesta A mi abuelo no lo pudieron operar porque si lo hacían no iba a resistir Conocí a personas que ahora los considero de mis mejores amigos y a su familia como a la mía Se podría decir que mis amigos se graduaron y yo igual Conocí a la mujer con la que siempre quiero estar Me tatué los dos brazos, algo significativo por mi familia Mi amigo se volvió teporocho Fue la graduación de mi escuela y estuvo realmente increíble Me compré un coche Salí de viaje con mis amigos y la chica que me gustaba en ese entonces Le pedí que fuera mi novia Fue hermoso Me chocó un maldito camión y me jodí un poco Y bueno, resumido todo Digamos que hoy en día las cosas van como tienen que ir Que raro es volver a ver una cámara y hablar frente a ella sin que nadie te vea Es muy raro Tiene un buen, un montón que pues no sé nada de ustedes Que ustedes no saben nada de mí Y bueno, los que me pueden seguir en Instagram o los que me siguen Pues saben algunas cosas El caso es que regresé a YouTube Como pueden ver Es algo extraño para mí porque ahorita yo no le hablo a nadie en YouTube Yo no tengo contacto pues con muchas personas Es algo extraño como regresar así sabes de la nada después de tanto tiempo Afortunadamente tengo gente que me apoya Mi hermana, mi novia, mi familia, algo contada Mis amigos, la familia de mis amigos Muchos de mis amigos, mejores amigos Que me decían que quiero regresar aquí Y bueno, lo hice Pero me tardé bastante Me tardé un año en regresar así que No lo sé, perdónen si dio más para acá Pero es que es como que muy raro volver a ver Y así, no sé, es muy raro Puedo decir, hay algunas cosas que Que me faltaron decir este Pues en la edición del video Y tal Pueden ver este lugar pues Ya no es el mismo lugar de antes Es el mismo lugar, es el mismo espacio Pero lo mandé a remodelar Y creo que se ve bien Ya lo verán más a fondo en los videos que vaya subiendo ¿Qué más les puedo decir? Estoy muy emocionado Estoy algo nervioso Porque pues si no funciona este regreso Pues creo que me decepcionaré tantito Pero creo que me decepcionaré más Si no lo intento Así que espero que me vaya de lo mejor Espero que Que todo lo que quiera subir funcione Y si no pues intentaré hacerlo Lo mejor que pueda A todos los que los vean Sé que hay muchos inactivos Ya este canal este Prácticamente está muerto Porque Pues un año inactivo ¿Quién estaría ahí? O tan siquiera yo no estaría ahí Solo decirles que Gracias a todas las personas Que siguen aquí Este Nada más No tengo nada más que decirles Yo no vengo aquí a decirles De que He regresado Pero denme ideas para subir Porque no sé qué subir No Esa es una idea mediocre ¿Sabes? Yo siento que Este Si uno se decide regresar Es porque va a saber qué hacer ¿No? Y es lo que quiero hacer yo Así que bueno chicos Espero que Que me hayan extrañado Espero que Que Pues disfruten este video Que les haya gustado Eh No pienso subir video Así como diario Por el momento Hasta que Hasta que me mentalice Muchas cosas Pero en inicio Ya sé que Que pienso subir Así que Nada más Cuídense mucho chicos Les agradezco Que hayan visto este video Este Perdón por Por tardarme muchísimo Tiempo en subirlo Este Pero muchas cosas En mi vida ha cambiado Y afortunadamente Ahorita estoy estable O intento estarlo Tal vez no lo estoy al 100% Pero intento estarlo Este Pero nada más Muchas gracias por todo Y espero que Que le den me gusta ¿No? A este video Y nada más Cuídense mucho banda Los amo Bye Bye